Seguimos en el marco de Colombia Fest y compartiendo en esta zona de emprendedores me he encontrado con un stand muy bonito, que es una fundación que se llama La Fundación Siempre Colombia, por supuesto con un par de colombianas que es Yolanda, ¿verdad? Yolanda. Yolanda y... Neida Rami. Neida, Neida, ¿cómo le va Neida? Muy bien, gracias, saludando a todo Colombia. Gracias, ¿cuánto lleva usted aquí en los Estados Unidos? Ya llevo como 32 años. ¿Poquito? Sí. Treinta y pico, ¿y usted cuánto lleva? Y yo mucho tiempo, porque yo llegué aquí a los 17 años. Ah, no, usted tiene cara ya americana, de gringa. Claro, sí, soy bicultural. Muy bien, pero nunca se olvida la tierra, ¿no? Claro que no. Y sobre todo para ayudar, sobre todo para ayudarle a los ancianitos, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. ¿Cuál es el proyecto, el propósito de la fundación? ¿Cuál de las dos me habla de él? Ok, el proyecto de nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, que pedimos donaciones de la gente que ya no quieren los pampers, los bastones, las sillas de ruedas. Les solicitamos a la gente que no los done. Nosotros hacemos fiestas, rifas, para poder enviar a los ancianatos en Colombia. ¿Y algunos ancianatos puntualmente? ¿Cómo escogen, por ejemplo, los sitios en Colombia para mandar estas donaciones? Bueno, se escoge por referencia y muchas personas que van de aquí van a las diferentes ciudades de Colombia y ven las necesidades en cada ancianato. Entonces vienen y nos comunican. Claro. Y entonces ustedes recaudan esas donaciones a través de actividades y lo hacen solamente en Nueva York o en diferentes partes de los Estados Unidos. Solamente aquí en Nueva York. Solamente aquí en Nueva York. Perdón, también a veces se les ayuda aquí, a gente aquí en Nueva York, por ejemplo, en Thanksgiving. Les llevamos almuerzos a la gente de la calle o desayunos a los jornaleros. ¡Qué maravilla! Cuando hubo el problema, fuimos a Rocaway, cuando hubo el problema de Sandy y llevamos paquetes de bufandas con gorro, con guantes a las personas necesitadas. También les llevamos almuerzo y eso fue una actividad muy, muy bella aquí en la ciudad de Nueva York. Mire, yo me pongo muy contento de conocerlas, porque no hay nada más bonito que conocer seres humanos que tienen como propósito servir, que eso no se encuentra a la vuelta de la esquina tristemente hoy en día. Y de verdad me honra estar con ustedes. Gracias. Vamos a apoyar a la fundación aquí en los Estados Unidos para que nos sigan viendo a través de nuestra tele. Si usted quiere ser partícipe de la fundación, aquí aparece toda la información de esta linda fundación para que ustedes también puedan de pronto aportar. Gracias, Neida, muy amable. Tenemos todos los ancianatos, todo lo que se le dona, la gente enferma, este es el logo de nuestra fundación. Muchas gracias. ¿Hace cuánto no va a Colombia? No, yo llegué hace tres días. Ah, usted estaba hace poquito, ¿y dónde estaba? Sí, estaba en Bogotá. Bogotá, ¿y qué tal está mi Bogotá? Muy bueno, Colombia está bonito. ¿Es bogotana? Bogotana. ¿Me dicen que es hincha de millonarios? No, yo no, eso sí para el fútbol no. Mentira, eso es una broma. ¿Usted de qué parte es? Yo soy de Cali. De Cali, pero de Cali ya solamente de nombre. De nombre sí, porque a veces ni el acento. ¿Pero va a su Cali a veces? Voy a mi Cali, voy a mi Cali. Cuando mis padres estaban vivos, yo iba a Cali hasta tres veces al año. ¡Opa! Felicidades para las dos, enhorabuena, muchas bendiciones. Me alegra conocerlas y ya saben ustedes, hay que apoyar esta linda fundación que se llama Siempre Colombia.